Una verdadera tragedia De ver como la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre Quedó una tierra fértil para que llegara un mesías Hugo Chávez entendió que había un pueblo muy desilusionado Que estaba harto de los políticos de siempre En favor de los pobres, en favor de la igualdad La gente se conecta emocionalmente, no racionalmente con ese personaje Pero así lo siento, Chávez Es que los hombres carismáticos son muy peligrosos Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo Chávez desde que entró a la academia militar Prácticamente planeó la insurgencia Entonces se quitó todas las caretas y mostró su verdadera fase Esos tres canales están en este momento fuera del aire ¿Hasta cuándo? No sé Tú lo que estás aquí es repitiendo basura Eso no es cierto Patria socialista, muerte Y ahí están todos millones de venezolanos Creímos en una esperanza Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro Yo no tengo problema de rasparlos a toditos Intentaron acabar con la vida de parlamentarios Cerca del hermano Los asesinatos en el canal 8 Eso la revolución muestra Hay que recordarlo Pacífica Es una enfermedad muy peligrosa Es la peste del siglo XXI Y empezó a introducir conceptos políticos que no forman parte de nuestra cultura Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder Nunca con un proyecto de país ¿Cómo lo permitimos? Estábamos tan mal como sociedad ¿Qué nos pasó?